En estos momentos, en los que 13 años después de su promulgación se declara la constitucionalidad de la ley del aborto, creo que es oportuno defender la ley del solo sí y es sí, una ley que vino a traernos esperanza, recursos y garantías frente a las agresiones sexuales. ¿Por qué ese paralelismo? Hace poco leía que ninguna de las conquistas feministas fue alabada, más bien lo contrario. Por eso hay que hacer un ejercicio de memoria para poder celebrarla. Todos esos mensajes que llevábamos tatuados en nuestra frente cuando nos manifestábamos contra la sentencia de la manada, ese solo sí y es sí, no es abuso, es violación o si me drogas me viola o el más bonito de todos, hermana, yo sí te creo, están perfectamente reflejados en esta ley. Es verdad que está habiendo rebajas de condenos y que solo se habla de ellas, no de lo beneficioso. Pero también hay que recordar que decíamos la justicia es patriarcal y que hay unas pocas gaviotas escondidas debajo de las togas del Supremo. Y también que el Partido Popular se ocupaba más entonces de la presunción de inocencia de los agresores y que estaba hablando incluso de contratos para follar. En definitiva, al PP no le preocupan las víctimas, le preocupaban más nuestras reivindicaciones y nuestras conquistas. Todas las leyes, incluida la del aborto, han necesitado un tiempo de implantación, de desarrollo, de interpretación. Por eso ahora el Partido Popular reniega del recurso contra la ley del aborto. Así que confiemos en una ley que nos da credibilidad, pasemos el tiempo de la basura y de las alarmas y respondamos con serenidad para un futuro mejor para nosotras. Ninguna lucha feminista fue fácil y desde luego ninguna la abanderó la derecha. Por eso hagamos memoria y confiemos en nuestras reivindicaciones. Gracias. 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 Gracias.